Soy como tú, soy como tú, soy tu cincuenta por ciento y tú mi otro cincuenta. Soy como tú, soy como tú, somos dos taxis parados en la misma puerta. Soy como tú, soy como tú, somos un paso a nivel con la barrera abierta. Soy como tú, soy como tú, soy un prohibido parcar y tú un paso diferente. Suena el teléfono y es todo el voto menos tú, somos iguales. Es matemático, todos me quieren menos tú, somos iguales pero que... Soy como tú, soy como tú, soy como tú.